Te vamos a enseñar cómo puedes crear páginas para el pie de página de tu tienda. Vamos a la sección de tiendas, listar. Seleccionamos la tienda a la que vamos a agregar páginas y damos clic en el icono configurar páginas de la tienda. Te mostrará un recuadro azul que te da la opción de reemplazar las páginas de esta tienda por las que existen en la configuración general. Si deseas que las páginas que están relacionadas a esta tienda sean reemplazadas por las que están en la configuración general, tienes que dar clic aquí. Recuerda que los cambios que realices aquí solo tendrán efecto para la tienda seleccionada. En caso de que no desees las páginas de la configuración general, da clic aquí para agregar tu primera página. Recuerda que este título enlace se mostrará en el pie de página de tu tienda, por lo tanto no puedes exceder de más de 10 caracteres. Introduce en la siguiente caja de texto todo el contenido que quieres que se muestre al dar clic en términos. Puedes también aplicar un formato con la barra de herramientas. Puedes agregar una página más si así lo deseas. Una vez que hayas terminado, da clic en el botón guardar. Si deseas realizar alguna modificación a las páginas de tu tienda, vuelve a dar clic en el ícono de configurar páginas de tienda y aplica los cambios que sean necesarios. No olvides dar clic en el botón guardar. De esta manera has creado páginas para el pie de página de tu tienda.